muy buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo en un nuevo 20 aquí en el canal de hallo 88 y hoy os traigo un vídeo de sobre hardware legacy lo estamos jugando ya sabéis que tenéis en el canal varias misiones ya principales y demás así que pero yo os traigo un vídeo sobre para la gente que todavía no lo tiene que a lo mejor se lo está pensando si se lo compra si no se lo compra si lo deja para más adelante y bueno pues hoy os traigo un vídeo intentando explicar un poco lo que tiene el juego lo largo que puede ser cuánto dura cuánto no dura un poquito pues el menú que tiene los desafíos que hay que completar y un poquito para enseñaros pues exactamente qué tiene este hardware legacy este juegazo que me parece un auténtico juegazo lo poquito que llevo me está enganchando me está encantando así que que nada pues bueno como estáis viendo gráficamente es bestial gráficamente me parece una locura de juego así que que nada que la verdad que gráficamente hay críticas de que es un juego de play 3 yo la verdad que no sé hasta qué punto se llega a criticar vale entonces pues a mí me parece un auténtico juegazo y gráficamente es bestial cuando sales al campo sabes a los sitios esos ventanales con esa luz que tiene me parece impresionante así que nada bueno cuánto dura el juego vale es una de las preguntas que nos hacemos es una de las preguntas que nos hacemos y bueno pues están hablando se habla más o menos yo llevo a otras misiones principales nada más supuestamente con todas las misiones principales se está echando entre 20 y 25 horas vale eso es lo que se habla me imagino que habrá gente que eche menos gente que eche más pero más o menos se está hablando de unas 20 25 horas y luego pues ya depende un poco de es corto el juego es largo el juego en mi opinión el otro día lo estoy hablando con un amigo que también lo está jugando va más avanzado que yo y le hablábamos que el juego es largo si tú lo quiero hacer largo vale porque si yo voy a aquí lo he hecho grabando jugando solo las misiones principales pues el juego me lo como en pocos días vale ahora si voy intercalando las misiones principales con las secundarias con desafíos y con todo lo que nos ofrece y el juego pues la verdad que es nos podemos ir 50 60 80 100 horas ya depende lo que tú quieras ir subiendo el muñeco el nivel lo que cada uno quiera farmear lo que cada uno quiera para los que vale porque el hardware es inmenso de grande parece pequeño aquí tenéis el mapa vale los puntitos amarillos el dibujito de este amarillo son las misiones principales y las misiones principales y las secundarias voy a explicar a ver la secundaria donde hay alguna que os la enseñe un momentito con la enseña si vemos alguna secundaria vamos a llegar no vamos a ver ninguna mira esta por ejemplo como polilla hacia la luz esto es una misión secundaria este escudo este dibujo indica que es una misión secundaria vale nos iría más a la equis a seguir misión ahí explica un poquito lo que tiene la recompensa y entonces pues bueno se van mezclando por ejemplo la las misiones principales con la secundaria y por ejemplo aquí ubicaciones de ubicaciones de llama flu no pues tienes el ala gastronomía el ala del campanario la gran escalera el gran comercio el anís a la biblioteca y el ala del sur pues bueno en estos puntitos en estos puntitos pues vas desbloqueando cara cada sitio la ura del profesor Fitt o el patio de transformaciones pues los vas lo vas desbloqueando y puedes hacer viajes rápido vale por ejemplo aquí en el ala de astronomía por ejemplo vamos allá donde está por ejemplo el anexo de ahí a la derecha anexo de la biblioteca vale pues tenemos ocho cobras de colección veinte páginas de la guía de campo y tres estatuas de 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 meguise vale pues quien dice eso pues imaginaros pues yo que sé pues por ejemplo mirado por ejemplo el ala sur tiene por ejemplo un cinco cofes de colección cinco páginas de veintitrés páginas de guía de campo una estatua de de meguise por ejemplo el gran comercio tiene tres cofes de colección veinticuatro páginas pero imaginaos si queremos completar todas esas cositas todas esas coleccionables por así decirlo pues el juego es super largo vale si nos damos cuenta si nos quedamos aquí lo que es señalando como el castillo que pone hoguart ves cofes de colección son treinta y cinco páginas de guía de campo en total son ciento cincuenta estatuas de meguise son diez y mesa de astronomía uno vale pues bueno ese es el mapa si nos vamos aquí al al principio a equipo aquí tenemos al personaje a hallo y vale en este caso pues tenemos cero de dinero de moneda y bueno pues aquí vamos subiendo la salud la defensa y el ataque vale ahora mismo está por ejemplo en salud 235 pero en defensa y ataque está en cero porque ya os digo llevo muy pocas misiones llevo muy poco jugado y no he avanzado apenas vale aquí pues por ejemplo accesorios de mano pues imaginaos todos los accesorios de mano que se pueden conseguir hasta veintidós ahora mismo he conseguido los guantes los guantes se los podemos poner se los podemos quitar o el valor de la venta lo podemos vender vale y nos dan treinta de oro de dinero de manera por ejemplo accesorios de la cara pues en este caso las gafitas también lo mismo también podemos ir consiguiendo accesorios de la cabeza las capas y las túnicas aquí podemos ir modificando el muñeco el personaje como queráis llamarlo de la manera que queramos vale ya os digo yo estoy solo en el principio si estáis viendo solo nivel 3 vale así que poquito a poco iremos avanzando después si nos vamos al inventario pues bueno aquí pone la verdad que esto no lo sé muy bien ordenar ordenar pone animales alfabeticamente objetos de emisión notas y recursos bueno me imagino también que serán coleccionables vale que iríamos juntando la pestaña talentos todavía no se me ha desbloqueado vale me imagino que será más adelante y después aquí si nos fijamos en colecciones serán los coleccionables como estamos hablando aquí tengo 3 de 82 si tenéis un puntito amarillo porque ya he conseguido por ejemplo los anteojos de Gala de Howard los ojitos ya tenemos 3 tenemos ahí contenido adicional la máscara esta la clave de pico y tenemos los anteojos y los pantes por ejemplo aquí los mangos de varita vale voy a sacar cauchos este o el labial gris vale así que nada chavales aquí si os fijáis pues imaginaros todo lo que hay vale herramientas amigos aspectos páginas de rebelión animales escobas ingredientes invocaciones magos de varita y atributos imaginaros todo esto para completarlo todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que conseguir si nos vamos a desafío pues estamos un poco más en lo mismo vale el combate todavía no se me ha no se me ha desbloqueado vale está al cero y aparte si os fijáis aquí el progreso global está solo al uno vale tres misiones ya vamos a solo un 4% y aquí por ejemplo completa misiones principales uno de los objetivos era completar las misiones de la historia principal y me han dado los guantes legendarios ahora aquí completa cuatro misiones de historia principal ¿ves? y te dan una capa legendaria y esto se va a ir desbloqueando vale después la secundaria completa tres misiones secundarias o de relaciones ¿ves? he hecho dos de tres y después me lo vean los anteojos y miramos un tuit a estudios y también se irá desbloqueando esas son las misiones exploración también está al cero ¿vale? porque ya os digo está todavía el juego casi al principio ¿vale? después tenemos la guía de campo que es un poco más de lo mismo ¿vale? recoge páginas de la guía de campo de juego aquí si según vayamos cogiendo se va desbloqueando y la sala de los ministerios sala de los ministerios que todavía no la tenemos ni tampoco desbloqueada el mapa pues bueno ya os enseñaré un poco el mapa cuáles son las misiones principales cuáles son los la la secundaria después el apartado de misiones pues bueno aquí todas las misiones aquí las principales puedes ver que ahora pone que hay reminente con la profesora Wesley aquí las tareas relaciones las secundarias no hay secundarias disponibles y las que llevo completadas ¿vale? las que llevo completadas lo que me han ido dando y después por lechuza no está todavía y aquí los ajustes así que bueno y aquí si os fijáis en esta guía pues tenemos lo mismo ¿vale? lo mismo que os he enseñado inventario ahí lo tenéis el nivel el mapa lo tenéis todo aquí ¿vale? yo creo que el juego es larguísimo ya os digo que no se me ha desbloqueado ya habéis visto que hay muchísimas cosas sin desbloquear así que vale ahí tenemos mira como nos ha escogido aquí en el campo y nos dan 80 de experiencia y nada chavales yo creo que el juego es bastante largo ¿vale? ya según como queramos verlo si nos vamos a son las misiones principales pues como digo en 20 ahorita no lo podemos quitar del medio pero por ejemplo conozco a la gente que lo ha avanzado bastante y le queda todavía mucho y lleva de 40 a 50 horas ¿vale? entonces ¿as largo? en mi opinión sí en mi opinión sí tiene bastante bastante que hacer es más mis amigos este que lleva un poco más avanzado lleva no sé cuántas horas y la mitad ha sido explorando y farmeando por así decirlo ¿vale? subiendo el personaje entonces lleva misiones principales no lleva muchas lleva está más avanzado que yo pero no lleva tantas y al final lo que está haciendo es farmeando y consiguiendo cositas así que nada chavales en mi opinión el juego es largo el juego merece muchísimo la pena deciros que yo no soy un seguidor de la saga de Harry Potter ni de la magia ni nada pero me está encantando es un juego que engancha un juego que te hace meterte no sé lo veo diferente un juego diferente un juego del que no teníamos y entonces más que por esa diferencia creo que hay que jugarlo creo que hay que jugarlo y que merece muchísimo muchísimo la pena así que nada chavales espero que os haya gustado este este video análisis este video de un poco de explicando cuánto dura cuánto no puede durar así que nada chavales espero que os haya gustado botón de like suscribir al canal si no estés suscrito y nos vemos en el siguiente video adiós un saludo un saludo